Señoras y señores, esta noche con ustedes, Javier Vázquez y su gente Buenas noches mi gente, esta es una noche inolvidable Amigos, esta noche vengo aquí Por ser traigo dolido el corazón Quiero que me ayuden a olvidar La pena que ha dejado un mal amor Ella se marchó sin un adiós Quiero ahogar mis penas en alcohol Quiero que traigan más botellas A ver si encuentro en ellas el alivio a mi dolor Ay, 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 ay Quiero beber para olvidar Quiero fundirme en el licor Quiero mis penas embriagar A ver, canta conmigo, que escuche Uy, ay, 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 ay ¿Qué pasa que no escuches el color? Quiero que traigan más botellas Quiero que traigan más botellas Porque si ella no vuelve yo no dejo de tomar Ella se marchó sin un adiós Quiero ahogar mis penas en alcohol Quiero que traigan más botellas A ver si encuentro en ellas el alivio a mi dolor Ay, 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 ay Quiero beber para olvidar Quiero fundirme en el licor Quiero mis penas embriagar Ay, 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 ay Quiero beber para olvidar Quiero que traigan más botellas Porque si ella no vuelve yo no dejo de tomar Bueno y ese es el pedacito que me gusta a mi Esto es la stadium balla, la malla, la mallá Que se escuche Ay, 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 ay Quiero beber, beber para olvidar Si ella no vuelve yo morremento Si, 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 si tu amor no vuelve, si tu amor me olvida, andaré yo por las calles, andaré por las esquinas. Quiero beber, beber, beber para olvidar, si ella no vuelve yo borracho voy a andar. Te escucha bonita, sana mis heridas, saca las espinas, o beber para olvidar en mis salidas. Lo que esperaba, Javier Vázquez. Dímelo maestro José, después de eso, maestro, dile cómo está la gente cabrosa. Ay, 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 ay Quiero beber para olvidar Quiero que traiga más botellas Porque si ella no vuelve yo no dejo de tomar Muchas gracias mi gente Que Dios lo bendiga